¿Vos sos el periodista de autos? Sí, sí. Ah, disculpame. Vos sabés que los renos no me dan más, se me fundieron y tengo que repartir estos regalos, estoy tardísimo. No me haces la cauchada y vamos en tu auto. No, no. Este fin de semana en TN Autos comenzamos a repasar lo mejor del año. Lanzamientos, pruebas, salones internacionales y las noticias más destacadas del mundo automotor. TN Autos con Matías Antico. Sábado, 22 horas. Domingo, 14.30 por TN. TN Autos con Matías Antico.